Minuto Consorcio ¿Para qué sirve el pequeño y misterioso agujero en las lapiceras? Algunas biromes tienen dos, una en la mitad de su largo y otro en su tapa. En el caso de la tapa, es un mecanismo para evitar que las personas se ahoguen si se tragan sin querer la tapa del lápiz. Detalle no menor, cuando quienes usan el objeto son niños pequeños que les gusta morder. Por su parte, la apertura lateral ayuda a regular la presión al interior de la birome, evitando las molestas explosiones de tinta. Esos agujeros en las biromes ayudan básicamente a prevenir la filtración de tinta. Es para prevenir derrames. Está allí para que a medida que uno escriba, a medida que la tinta salga, el aire entre y no se produzca un vacío que haga que la tinta deje de salir. Y está a la mitad para que no se tape ni por los dedos ni por el capuchón.